Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a su última sesión del año, la vigésima sesión de los talleres en Brando Música del Corregido Monsil, viajeras. Bueno, pues ya les estuvimos hablando ampliamente de nuestras posibilidades de los diferentes grupos humanos que llegaron a habitar los territorios donde se desarrollaron las musas, cuando se desarrollan las músicas de cuerda y zapateado que nos importan a nosotros, ¿sí? En las costas sierras de Michoacán y Guerrero y el sotavento veracruzano, ¿sí? Aunque bueno, esto afecta a todo el país. Entonces, de entre los grupos más estudiados y que no hemos mencionado completamente, bueno, nuestro Bernardo sí habló ya de los moriscos y de los cefardis, pero vamos a hablar un poco más sobre tres grandes grupos históricos. Los nativoamericanos, los afroasiáticos y los indoeuropeos. Esos son tres grandes grupos etnolingüísticos que hoy ya ni siquiera se podrían considerar grupos etno, sino solo lingüísticos. Y bueno, en el caso de los nativos americanos, pues realmente los nativos americanos hablan muchos idiomas distintos entre ellos. Bueno, entonces, tenemos aquí nuestro querido globo terráqueo. Entonces, miren, yo les voy a contar una cosa. Ustedes seguramente habrán percibido que pues hay gente con el pelo claro, los ojos azules o verdes, la piel muy blanca, y tal vez ustedes tengan la piel muy blanca, los ojos azules o verdes, o el pelo rubio, como nosotros le decimos acá, güero. ¿No? Pues miren, en buena medida, si ustedes presentan estos rasgos, muy probablemente, bueno, no muy probablemente, sino con toda seguridad, tienen algún o algunos antepasados indoeuropeos. Los proto-indoeuropeos, es decir, la población que dio origen a todos los indoeuropeos que existen hoy en día. Miren, esto es Turquía, ¿no? Este no sé por qué lo pusieron en azul, es el mar Caspio, pues que todos los demás mares están en, las aguas están en transparente, este también debe haber estado en transparente. Sí, miren, aquí está Turquía, aquí está, este, este, este es, se llama, le dicen, ¿cómo le dicen a esto? Este, no, no, no. El Cáucaso, ¿sí? Aquí está el Cáucaso. Y aquí arriba, miren, toda esta parte que es Kazajstán, el sur de Rusia, hasta Ucrania, ya está un pedacito de Rumania, esto, es la Estepa Póntica. La Estepa Póntica, ¿sí? Este es el lugar desde donde, el territorio desde donde se expandieron los indoeuropeos hace ya unos 5.000, 6.000 años. Y hubo unos que se expandieron hacia lo que hoy se considera como el continente europeo, que yo no sé por qué lo consideran un continente, si en realidad, pues como que toda esta masa de tierra, África, Asia y Europa, es como que el mismo masa de tierra, ¿no? Entonces, si Europa es un continente, pues como que Sudamérica también podría ser un continente, ¿no? Pero bueno, dicen que Europa es un continente. Vamos a darles el continente europeo, ¿no? Y otros se expandieron hacia el oriente, ¿sí? Estas zonas de Kazajstán, el sur de Rusia, y incluso llegaron algunos hasta aquí, por aquí, a lo que hoy es la provincia de Xinjiang, donde están los uigures, en China, que también eran indoeuropeos, en el pasado habitaron ahí, todavía los uigures tienen algo de ese aporte genético. Los tocarios, ¿sí? Que son los indoeuropeos que llegaron, que habitaron más el extremo oriente en la antigüedad, ¿sí? Entonces, todo esto habitaron los indoeuropeos. Los indoeuropeos hablaban, bueno, hablan lenguas indoeuropeas, especialmente se ha reconstruido el proto-indoeuropeo, del que descienden, pues, las lenguas como el español, que desciende del latín, todas las lenguas que descienden del latín, porque el latín es una lengua indoeuropea, todas las lenguas carmanas, como el alemán, el holandés, el sueco, el ruego, el ganés, el inglés, las lenguas eslabas como el ruso, el polaco, el ucraniano, el checo, el serbio, no sé, las lenguas, ¿cómo se llaman? Iranías, como el persa, que hablan en Irán, ¿no? El tajico, que hablan en Tajikistán, sí. Los iraníes, los iraníes, los persas y esa gente de oriente, también son indoeuropeos, no son árabes, son indoeuropeos, ¿sí? En Irán hablan una lengua indoeuropea. Los afganos son indoeuropeos, eso no es el mundo árabe, es el mundo persa, los persas son indoeuropeos, adivinen quién más son indoeuropeos. Entonces, las personas de la India, de la parte norte de la India, por lo menos, ¿sí? Pakistán, ¿sí? Todo esto, indoeuropeos, del oriente, ¿sí? Los indios de la India son indoeuropeos, bueno, los que están al sur, no, porque son drávidas, es otro grupo de lingüística. Entonces, esos son los indoeuropeos, lo que, si ustedes son perspicaces, se darán cuenta que el mundo de hoy está dominado por los indoeuropeos, ¿no? Colonia indoeuropea, colonia indoeuropea, de hecho, colonias germanas, ¿no? Los Estados Unidos y Canadá son básicamente germanos. Lo que caracterizó desde el inicio a los indoeuropeos es su eficacia en el uso organizado de la violencia. ¡Ja, ja! Los romanos, los griegos, y luego los vikingos, los germanos, ¿sí? Conquistaron, subyugaron pueblos, incluso los llegaron a desaparecer. Pero bueno, los indoeuropeos no estaban solos en el tablero del juego. También estaban los afroasiáticos. ¿Quiénes son los afroasiáticos? Fíjense, de los afroasiáticos no se sabe muy bien el origen del territorio donde habitaron originalmente los afroasiáticos, porque son un pueblo, miren, El pueblo más antiguo del idioma más antiguo del que tenemos noticia, que estuvo escrito con escritura con informe, fue en sumerio, que es una lengua que no está relacionada con ninguna otra, al menos que nosotros sepamos. Después, los conquistaron los acadios, que eran afroasiáticos, especialmente semitas, ¿sí? El acadio era una lengua semítica. Actualmente, bueno, entonces el acadio es otro de los idiomas, el segundo idioma más antiguo que está registrado en la escritura, ¿no? Entonces, son un grupo intolingüístico que se considera en su antiguo, los más conservadores dicen que el protoafroasiático se habló hace 12.000 años, y los más santurados dicen que hace 20.000 años, comparados con los 6.000 años del protoindoeuropeo, pues como, realmente es mucho más antiguo. Por eso no se sabe el territorio, de dónde salieron. Hay dos hipótesis, que salieron de aquí, del cuerno de África, que es esta región, o de aquí, del levante, esa es otra. Algunos piensan que de aquí, de esta parte, pero eso es poco probable. Como sea, los afroasiáticos hoy ocupan toda esta parte del cuerno de África, básicamente todo el norte de África, el levante, llegan hasta aquí, miren, hasta Irak, sí, este pedacito de Irán, así llegan prácticamente este pedacito de Turquía, llegan prácticamente hasta el Cáucaso, y a Malta, que aquí no se ve, pero es una isla que ya está muy cerca de Italia. Y bueno, los afroasiáticos, miren, los egipcios, los antiguos egipcios eran afroasiáticos, los de hoy también, porque son, tienen un gran aporte semita. los, este, quienes más, o sea, todos los árabes, los judíos, este, Jesús, el afroasiático, para que me entiendan, son otro pueblo muy lleno, son otro grupo humano muy importante. ¿Sí? Y hoy se extienden en todo esto. Y finalmente, de los que hemos hablado también extensamente, son los antiguoamericanos, que son, pues, básicamente, todos los personas que habitaban el continente, o que, o los descendientes actuales de los que habitaron el continente, antes de la llegada, bueno, antes de la colonización europea, ¿sí? Porque, pues ya, habían llegado mucho antes, ¿no lo quieran aceptar? Sí, aquí, todo esto. Para terminar, había un grupo, porque ustedes dirán, no, pues son diferentes entre ellos, no tienen nada que ver, ¿no? Pues, ¿qué creen? Vamos, hay un grupo humano, antiguo, que se le conoce como los Ancient North Eurations, antiguos nor-euroasiáticos. Ellos habitaron, aquí, ustedes imaginarán que durante los periodos de la glaciación, este pedazo de mar no existía, era tierra, ¿sí? Este, parte se le conoce como berinja, ¿sí? De este lado es el continente americano, de este lado es el continente asiático. Algunos de estos Ancient North Eurations, ANE, para los cuates, viajaron, hasta acá, todo esto, de manera que, muchos afroasiáticos, y el 50% del aporte simétrico de los indoeuropeos, es de aquí, de los Ancient North Eurations, ¿sí? y adivinen que, los Ancient North Eurations, se mezclaron, con, ¿cómo se dice eso? Asiáticos orientales, y migraron al continente americano. Ellos fueron los que poblaron el continente americano, de modo que, muchos nativoamericanos, conservan casi el 100% de soporte genético de los Ancient North Eurations, de modo que, los indoeuropeos, los afroasiáticos, y los nativoamericanos, todos tienen, ancestros comunes, Ancient North Eurations, estos son los abuelitos, tuyo, 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 mío, de todos los que nos están viendo, todos, tienen, antepasados de los Ancient North Eurations, aprendan sobre los Ancient North Eurations, lo que se puede, si es que se sabe, y bueno, eso ha sido, el contexto cultural de hoy, van. Hola, hola, estamos ya aquí, en nuestra última sesión, ha sido todo, por este siglo, nuestra última sesión, de cultura comunitaria, y, pues, más que echarte yo, más historias de terror, me gustaría, pues, que hiciéramos, un poco, un recuento, o una, a modo de conclusiones, vamos a decirlo así, ¿no? Algunas reflexiones, sobre, pues, esto que hemos estado aquí hablando, ¿no? Hablamos, de un montón de cosas, algunas, terroríficas, otras, espero, agradables, y bueno, lo último que estábamos hablando, bastante, complicado, la verdad, ¿no? Este, realmente entender, esta idea de que el dinero, ha terminado siendo un acto de fe, realmente, ¿no? la confianza en que tu gobierno, tu banco central, va a respaldar, lo que dice, el papelito, que viene siendo un, una especie de contrato, una especie de, de pagaré, ¿no? Más que otra cosa, y eso cuando, todavía quedan algunos papelitos circulando, te mencionaba yo, ¿no? Que el efectivo, realmente, pues, ya va de salida, estamos frente a un, 94, más o menos, por ciento, de dinero, puramente digital, contra un 4 por ciento, efectivo, ¿no? Eh, bueno, al respecto, de este tema, puedes encontrar mucha información, en la red, puedes ver, ahí, hay muchos documentales, bastante interesantes, donde, pues, este, se explica, se platica, cuál es esta historia, y cómo es que funciona, todo esto del dinero, basado en deuda, ¿no? Estamos en un punto, en el que eso ya, va a ser muy difícil, seguirse sosteniendo, entonces, bueno, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda frente a esto? Aparentemente, no mucho, aparentemente, pues, las políticas, monetarias, las políticas, sociales, se toman, son decisiones, que se toman, desde una cúpula, que, nosotros, podríamos considerar, inalcanzable, pero, bueno, un poco, con toda esta, digamos, toda esta, exposición, de llagas, abiertas, en nuestro sistema, y en nuestra forma, de ver el mundo, pues, también, representan una, pues, un panorama, de cambio, y, desde mi punto de vista, creo que puedo hablar, también, por mis compañeras, y compañeros, ya que, pues, esa es la idea, ¿no?, que nos lleva, a, a poder, a compartir, este tipo de espacios, y este tipo de, pensamientos, a lo mejor, muy sospechosistas, un poco, conspiranoicos, esperamos, en realidad, no queremos caer en eso, pero, bueno, cree, cuál es, la alternativa, cuál es la solución, creemos, profundamente, que, solo, en, en la comunidad, no me refiero, a la comunidad, como que, es la medicina, la panacea, en la comunidad, pues, se reproducen, también, todas estas relaciones, de poder, estas violencias, que vivimos, diferentes tipos, de violencia, que, en las que estamos, a las que estamos, expuestas, y expuestos, y, pues, bueno, lo que nosotros, planteamos, más bien, la comunidad, construyendo, su, sus vías, de participación, sus vías, de toma, de decisiones, es, la única, que, que puede, que puede decidir, el rumbo, que va, que va a seguir, y no estar, supeditada, estar, atenida, a, las decisiones, que efectivamente, se toman, en ciertas cúpulas, pero, que tienen, para que, para ser efectivas, tienen una receta, no, entonces, esa es la idea aquí, que tú puedas, ahí, encontrar una hebra, un hilo que jalar, para, poder encontrar, esas, cuáles son las costuras, no, cómo está hecho, qué se espera de ti, como ciudadana, como ciudadano, del mundo, y, plantearte, preguntarte, si es lo que quieres, y si no, bueno, hay que, esa es la importancia, de democratizar, espacios, y de, este, construir ciudadanía, de eso se trata, a eso es a lo que, me he querido referir, y, pues bueno, reciban un, gran abrazo, nos despedimos, por este ciclo, pero, espero, que nos veamos, muy pronto, pásatela muy bien, disfruta, tu vida, tus decisiones, también disfrútalas, es muy importante, y, sigue así, no te puedo ver, pero, estoy seguro, de que vas bien, abur, bienvenidos, a su sección, entrenamiento, rónico, lecto, escritura, y esas cosas, del ronfero, bien, como hoy es la vigésima clase, le vamos a tener que poner, un punto, final, el punto, el punto, en la notación rítmica, este punto, le aumenta, la mitad del valor, a la nota, es decir, si esto es una negra, y esto vale, un cuarto, el punto va a valer, un octavo, ¿sí? y van a sonar juntos, así, si esto es una negra, va a valer, con esto, con esto, con esto, una corchea, ¿sí? entonces, tenemos una negra, con punto, y una corchea, esto de aquí, entonces, sumado, esto vale, tres, ay, octavos, perdón, amiguitos, y amiguitas, y esto es un, octavo, es que miren, el edificio está chueco, entonces, el pizarro no se puede, ¿sí? ¿sí? el edificio está chueco, ¿qué hago yo? el edificio está chueco, ¿sí? y entonces, ya, son tres octavos, más un octavo, ¿cuántos octavos, son tres octavos, más un octavo? cuatro octavos, cuatro octavos, ¿sí? cuatro octavos, ¿sí? entonces, ¿cómo? voy a hacer este ritmo, pa, 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 porque es, pa, 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 este dura tres octavos, y este, un octavo, pa, 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 esto mismo, se puede repetir, en distintos niveles, si esto, en lugar de ser una negra, lo ponemos a ser una corchea, y esto una semicorchea, pues, lo mismo, pa, 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 O al revés, si esto lo volvemos una blanca, un punto y este una negra. ¿Ok? Eso es si tenemos un tiempo binario. Y si tenemos puro tiempo ternario, miren, si fusionamos tres corcheas, o así, tres corcheas fusionadas, se va a volver una negra con punto. Entonces, tenemos la palma, está haciendo esto, una negra con punto. Y la boca está haciendo esto. ¿Sí? Entonces, lo mismo puede ser aplicado a, o sea, si estas fueran negras, si esta una blanca con punto, o estas fueran silicorcheas, si esta una corchea con punto, como ya lo hicimos en el ejemplo pasado. Bueno, el punto. El punto era lo que nos faltaba aprender del ritmo. También a un silencio se le puede agregar un punto, o sea, por ejemplo, este es un silencio de corchea con punto. ¿Sí? Y este es un silencio de corchea. Entonces, esto sonaría como pa, 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 pa. ¿Sí? Bueno, el punto. Nos vemos. Adiós. Hasta la siguiente sección. Ahora vamos a ver, para finalizar, si ustedes han escuchado ese disco de La Polvadera y ese disco del ratón, y son fans del conjunto de Herpa Grande de Adón, Antioquo, Garibay. Do, cha, yi, do. Isaías Bedoya Corona. Isaías Bedoya Corona. ¿Cómo le hacía Isaías Bedoya Corona? Ya hemos dado bastantes tips acerca de cómo le hacía. Ahora vamos a hacer un resumen. Primero, su base. Taquique, 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 taquique. Ese es lo más básico. Taquique, 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 taquique. Un tamboreador, Abel Peñalosa, ustedes también lo pueden checar en los videos. Hay varios canales, el Reviente Esquinas, el Arzos MX. Hay varios canales en el Reviente Esquinas, tienen muchos videos de don Alfonso, de don Abel Peñalosa tamboreando. Bueno, y ya les dimos la entrada de cómo entraba don Chayo. Taquique, 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 taquique. Así entraba don Chayo, revisen los videos porque esto ya lo revisamos. Y también tenía este otro golpe, que también es muy usual en otros tamboreadores. Que lo usen su entrada. Y también este otro golpe del que no deben abusar. Les recomiendo que escuchen una malagueña rosera que viene en el archivo sonoro de Andro Corona, que está en SoundCloud. ¿Cloud? ¿Cloud? No sé cómo se dice. Cómo se diga. Y hay una página, y hay una malagueña rosera donde don Isaías Corona me doy a hacer... Con el repotito que ya les enseñamos. Y bueno, básicamente esas son cosas que podemos observar en su estilo de tamborear. Escuchen los discos, escuchen ese disco de la polvadera. Ya está en el YouTube, así de manera libre, como que el YouTube ya lo subió. Solito. Y... Pues bueno, ¿qué les digo? Revisen ese archivo sonoro de Andro Corona. Está muy bueno. Nos vemos. Y para finalizar con su clase de zapateado, vamos a ver un paso más que pueden ver en los ovnis cruzados, como el cascabel. Aquí tomamos como ejecutante referente a una excelente bailadora llamada Gloria Baxi. Y ella hace lo siguiente. Si quieren pueden buscar en YouTube el video del Buscapies para que vean cómo baila ella. Ta-ti-ke-ti-ta, 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 ta-ti-ke-ti-ta. Todo de corrido más rápido se escucharía. Y, bueno, también para que sepan cómo es la mudanza en estos zones cruzados, pues observen con mucha atención e intenten imitarlo en sus casas. La mudanza sería... Y, pues ya con eso, pueden ustedes, si lo practican, bailar los zones cruzados, como el cascabel. Y ya no nos volvemos a ver, entonces, adiós. Hola, ¿qué tal? En esta sección de Canto y Balsada vamos a continuar viendo el son del Gabilancillo. Entonces, ya habíamos visto las dos primeras líneas del verso. Y esta, la vamos a ver en dos partes porque no nos cae en el pizarrón. Pero esta sería una tercera parte que se repite, y así formamos la cuarta. Entonces dice, no se espanten palomitas. ¿Sí? Aquí lo teníamos escrito con notas. Sol, sol, sol. Mi, 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 dodo. R, R, R. R, sí, cierto. Un son. Repetimos. Sí. Toma dos. Hola, ¿qué tal? Aquí en esta sección de Canto y Balsada. El día de hoy vamos a continuar con el son del Gabilancillo. Y, bueno, esta tercera línea, podríamos decirle. La vamos a ver en dos partes porque no nos cabe en el pizarrón. Pero es una tercera línea que se repite. Entonces así ya completamos la cuarteta. ¿Sí? Entonces tenemos, no se espanten palomitas. ¿Sí? No se espanten palomitas. Con notas. Sería, sol, 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 mi, mi, dodo. R. Y vamos a ver la siguiente parte. Bueno, aquí tenemos nuestra segunda parte. Pichones ando buscando. Pichones ando buscando. Sol, 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 pa, fa, sol, sol. Y, pues, entonces completa sería. ¿Cómo sería? No se espanten palomitas. Pichones ando buscando. Ah, sí. Entonces vamos a cantar completo el Gabilancillo. Vamos a cantar completo el Gabilancillo para que ya lo aprendas así. Échale maestro. Vamos a cantar completo el Gabilancillo para que ya lo aprendas así. Adiós, amigos y amigas. Y es momento de aprender las Pascuas. Y las Pascuas son una bonita tradición del soldamento veracruzano que consiste en un grupo de personas que tocan y cantan de casa en casa llevando las Pascuas. Y, bueno, las Pascuas también es importante decir que no siempre se cantan los mismos versos. Desde el veinticuatro, perdón, desde el doce que empiezan las Pascuas hasta el veinticuatro se cantan temas de José y María o del nacimiento de Jesús. Y a partir del veinticuatro, hasta diciembre o en la zona de los Tuxtlas, por ejemplo, se extiende hasta el dos de febrero las Pascuas. En todo este periodo ya se suelen cantar Pascuas de Año Nuevo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un verso y escribillo de las Pascuas de Navidad. Bueno, el verso dice así, Bendito este día, se acaban mis penas, Todo es armonía, llegó noche buena. Esto lo canta el cuero o el que lleva las Pascuas Y toda la demás gente contesta con un foro o escribillo Le canto a María en noche serena, ya nació el Mesías, feliz noche buena. A continuación vamos a dar un ejemplo. Bendito este día, se acaban mis penas, Toda esta alegría, llegó noche buena. Le canto a María en noche serena, Toda la demás gente contesta con un foro o escribillo de las Pascuas de Navidad. ¡Feliz noche buena! Si no sabía así, cabrón. Amigas y amigos, como se darán cuenta, traigo la misma ropa que la sesión pasada. Sí me bañé, se los prometo. No, no estamos grabando esto luego, luego una de otra. Bueno, la verdad es que mis compañeros me regañaron y me dijeron... ¡Ay, Carlos! Deberías de dar un poco de contexto de lo que estás diciendo. Y sí, tienen razón, mis compañeros, tienen mucha razón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, bueno, voy a dar un contexto. Como su amigo Bernardo, su maestro amigo Bernardo ya les dijo, hubo un señor que se llamaba José Vasconcelos, que dio unas definiciones de qué es ser mexicano y de qué es la cultura, qué es la mexicanidad, que pues las instituciones, a las instituciones impositoras hegemónicas les conviene mucho ese discurso. Y bueno, ahora la gente anda replicando ese discurso. Bueno, ahora y desde hace muchos años. Sí, también ustedes, maestros, están replicando ese discurso así. ¡Fum! Sin darse cuenta. Hay una noción de estilo, o sea, hay un concepto de estilo que es propio de, vamos a decir, del movimiento folclórico, folclorista, folcloroide, no sé cómo se diga eso. Bueno, desde que viene desde el cine de oro, así donde usaban los jarochos vestidos de blanco. ¿Sí? Bueno. Y entonces ahora se usa que en los concursos de Huapango de la Huasteca dicen que este concurso del estilo queretano, estilo hidalguense, estilo tamaulipeco. A esa noción de estilo es la que me refiero que no existe. Si don Eleuterio Flores llega y les dice, yo toco el estilo de Coahuayutla, don Eleuterio está diciendo la verdad. Si un señor investigador del Huapango les dice, es que eso no es estilo tamaulipeco, el señor está... no sabe lo que dice, pobrecito, perdónalo. ¿Sí? A eso no estoy atacando la noción de estilo de don Eleuterio Flores. Estoy atacando la noción de estilo de cualquier señor investigador que ande por la vida diciendo que sabe cosas que no sabe. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy viniendo a decir es que los sistemas de generación musical son como un ente vivo. No como Vasconcelos cree que es eso de que la raza de bronce o de cobre o no, no sé qué, cosas. La cultura está viva porque vive a través de nosotros, de los individuos, de las comunidades que la generamos. ¿Sí? Entonces, un sistema de generación musical, al igual que cualquier fenómeno, tiene un momento en el que nace. nace, se crea. Alguien lo crea, no se crea por generación espontánea. Alguien lo idea. ¿Sí? Alguien lo idea. Tiene un momento en el que hay un metabolismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que hay un metabolismo? Hay una... Se alimenta. Se alimenta de ideas, de creaciones humanas. Humanas. ¿Sí? Conceptos, ideas, constructos musicales, lo que sea. Se reproduce. Esto es muy importante. El metabolismo y la reproducción se dan al mismo tiempo. O sea, vamos a imaginar que yo soy Juanito Pérez. Vivo en el siglo XVIII y toco la... la protojarana. ¿Sí? Porque la jarana, las jaranas huasteca y las jaranas del sotavento y así en algún momento pasado, o sea, tienen un antepasado común. Eso es una cosa evidente. ¿Sí? Y entonces yo le enseño a Pedrito Gómez y a Nandito Sánchez. ¿Sí? Y entonces Pedrito Gómez se va a vivir a un lugar y Nandito Sánchez se va a vivir a otro lugar y entonces enseñan la música que yo les enseñé y eso va cambiando a través del tiempo. Entonces, la música se reproduce. O sea, tiene hijos o hijas como quieran después. Música pues tiene hijas. Músicas hijas. ¿Sí? Se reproduce. Así como Pícoro Daimacú. Se reproduce. Y desgraciada y tristemente finalmente muere. Muere, señores. Nuestras músicas se van a morir un día porque nosotros nos vamos a morir porque este planeta se va a deshacer porque el sol se lo va a tragar antes de convertirse en una enana roja. Sí. Se va a morir a menos de que la humanidad llegue a otros confines del espacio y lleve la música de cuerdas lo cual es improbable porque pues una cultura así de tecnológica seguramente ya ni la madera va a conocer ¿no? O algo así. No sé. O quién sabe. Pero este universo se va a acabar se va a enfriar todo muere todo muere excepto Dios. Entonces esta música se va a morir. Estas músicas se van a morir. Nosotros nos vamos a morir. Hay un proceso de un ser vivo. Sí. El estilo no es una cosa no es un objeto. Las músicas no son cosas no son objetos son fenómenos vivos vivos y viven a través de ustedes y de nosotros y de todos los que somos la gente del gusto. Adiós.